Chido, chido mami Chido, chido mami Chido, chido mami No te chico pales Ya vendrán tiempos mejores Andas de prendida Porque tú te la buscaste De la vida de colores Ay, ay, ay No hay respuesta oscura Está arugada Desde noche y madrugada Me mantengo desvelado No es que sea corriente yo contigo Pero pareces perico Tú platicas demasiado Música 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 Música